La policía le está dando para abajo a los delincuentes, pero si los delincuentes están enfrentando a la autoridad y matando a ciudadanos serios, honestos, a miembros de la policía, a miembros del ejército, a oficiales, hay que enfrentarlos en el terreno que ellos elijan. El Ministerio de Interior y Policía ha anunciado que deja sin efecto la medida que limita el consumo y venta de alcohol en la provincia de Santo Domingo, lo que indica que a partir de este viernes próximo, los negocios retomarán el horario regular luego de dos semanas de emitida esta resolución que prohibía la venta y consumo de bebidas alcohólicas a partir de las 12 de la media. Noche en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Boca Chica y otros municipios de la República Dominicana. Esto tras llegar a un acuerdo con los propietarios de centros nocturnos de diversión. Esto indica que ya podrán retomar nueva vez en su horario habitual de jueves a domingo hasta las 2 de la madrugada, mientras que los viernes y sábado será hasta las 3 de la madrugada. Ha informado el Ministerio de Interior y Policía a través de su vocero, el comunicador Ricardo Fortuna. Pero este acuerdo al que se arribó tiene diversos puntos que deberán cumplir, entre ellos que los dueños de bares y discotecas tendrán que reunirse periódicamente con las autoridades para revisar el cumplimiento de este acuerdo realizado hoy. Y de no cumplirse, el Ministerio de Interior y Policía volverá a aplicar esta medida levantada. Por su parte, los centros nocturnos se comprometen a preservar la seguridad ciudadana tras el levantamiento de la medida y volver al horario regular de estas ventas de alcohol en estas zonas mencionadas que había sido adoptada como una disposición para contrarrestar la ola delincuencial que está afectando al país. Y que ha venido golpeando desde hace muchísimo tiempo. Señores, debo apuntar lo siguiente a propósito de esto. Asaltos a transeúntes, atracos, secuestros, carterismo, violación, robo de teléfonos, robo de viviendas, robo de vehículos, vandalismo, crímenes y todas las manifestaciones de delincuencia. Todos estos tipos de ilícitos penales hacen nuestras vidas totalmente inseguras y nos ponen en riesgo como hombres y mujeres de trabajo. Pero eso no es un asunto que viene de uno o dos años para acá. Aquí hemos tenido un modelo que viene desde hace tiempo fabricando delincuentes. Gobiernos iban y venían. Ahora, ahora se está exhibiendo una voluntad más firme para afrontar de manera integral esto de la ola delictiva en nuestro país. Abarcando, además del combate a la delincuencia común y la ratería, una transformación policial. Porque en las filas de la Policía Nacional, para nadie es un secreto que ha existido delincuencia también. Y actos reñidos con la ley a lo interno de la propia institución. Eso no es un secreto para nadie. Desde hace tiempo ha estado ocurriendo. Que permita eliminar cualquier complicidad y dotando de mejores condiciones, mejores herramientas a los organismos responsables de prevenir y combatir el flagelo de la inseguridad. Y es justo el interés que ha mostrado el presidente Luis Abinader para resolver este problema. Pero aquí se observa a todas luces, independientemente de las medidas que ha puesto en marcha el Ministerio del Interior y que han sido criticadas por mucha gente, porque se entiende que esto no es la solución al problema de la inseguridad ciudadana. Hay que tomar medidas, las que sean necesarias, las que sean necesarias, para limpiar las calles de nuestro país de las lacras antisociales que las mantienen en estado de desasosiego y de zozobra. Independientemente de todo eso, se observa a todas luces que aquí hay un plan malicioso en marcha para desacreditar la gestión en materia de seguridad ciudadana. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de esos videos que se están difundiendo en la actualidad no son recientes y algunos son de otros países que nada tiene que ver con la República Dominicana. Hay una ola también a través de las redes sociales y de algunos medios de comunicación irresponsables por demás. que se dedican a propalar este tipo de falsedades y de videos que no tienen nada que ver con la realidad actual del país. Entonces, además de contemplar medidas para prevenir y erradicar la delincuencia, porque no vamos a iludir que hay inseguridad en la actualidad. Desde hace tiempo y existe, pero no en los niveles que lo quieren presentar sectores interesados señalando que estamos en estado de emergencia. Eso de plantear de esos politiqueros que están planteando que aquí estamos en estado de emergencia por la inseguridad ciudadana es un soberano disparate. Ahora, las autoridades, además de aplicar acciones correctivas, se tiene que pasar un tiempo desmontando las noticias falsas o los fake news que están propagando sectores maliciosos y en ciertos casos politiqueros que quieren buscar adeptos sobre un populismo de un tema tan fundamental como lo es el de la seguridad ciudadana. Populismo a veces que no tiene asidero por algunos de esos que están ahí pintándose como los chapulines colorados y criticando las medidas puestas en marcha, esos mismos estuvieron por más de una década al frente del tema de la seguridad ciudadana. Y en vez de aplicar medidas eficaces ante el problema, lo aprovecharon para hacer grandes negocios y obtener pingües beneficios. Cada vez que yo veo a un ex ministro de interior y policía, Franklin Almeida Ranciere, hablando de seguridad ciudadana, señores, a mí me dan ganas de no sé qué, señor director, porque ¿con qué calidad sale el señor Franklin Almeida Ranciere? ¿Hablar de seguridad o inseguridad ciudadana? O sea, si dirigió una política de supuesta seguridad democrática, un plan de seguridad democrática, por allá por el año 2005, y eso fue un negocio, eso fue un fracaso, no sirvió de nada, porque ahí están los resultados, todavía nos está golpeando la ola delictiva de la inseguridad ciudadana. Entonces, no es de un día para otro, lo sabemos, se están aplicando políticas públicas para resolver de una vez y por todas este berenjenal, este desorden existente desde hace años, décadas, con la inseguridad ciudadana, y es un proceso, pero los que no quieran venir ahora sectores malintencionados, mal sanos, a querer endilgar y a querer politizar la inseguridad ciudadana que vive el país. No, 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 de ninguna manera. Eso no se lo vamos a permitir a ustedes, ¿eh? Lo que deben hacer es apoyar al gobierno y plantearle esas medidas, sugerirle al gobierno, y decirle, miren, yo creo que se puede hacer esto, vamos a hacer esto, pero no salir a atacar con politiquería barata y a decir, ah, que se ha fracasado, que no hay un plan, pero digan ustedes cuál es el plan que tienen también para ayudar a resolver el problema de la inseguridad ciudadana. Ayuden a gobernar en vez de detractar, de atacar y de criticar. La policía le está dando para abajo a los delincuentes. Sabemos que eso no resuelve el problema de la inseguridad ciudadana del todo, de raíz. Pero si los delincuentes están enfrentando a la autoridad y matando a ciudadanos serios, honestos, a miembros de la policía, a miembros del ejército, a oficiales, hay que enfrentarlos en el terreno que ellos elijan. Por Dios, los buenos dominicanos somos más, somos la mayoría, y este es el mejor país del mundo. La República Dominicana no nos la podemos dejar robar por un grupo de antisociales que han querido sembrar el caos y el desasosiego en las calles de la República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!